Ahora recuerdo Aquellas promesas Que una vez me hiciste Temblando de amor Abrazos y besos Suspiros, caricias Que tanto me diste Recuerdo también Y al verte en los brazos Que no son los míos Recuerdo promesas De tus besos y valios Música Recuerdo promesas De tus besos y valios Música Pusiste tus labios Sofre de los míos Música Dejaste Sabores de traición Música 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 Música